¿Qué tal amigos? Muy buenos días, son las 10 con 11 minutos, soy Gerardo Zahid, me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que el día de ayer fue un programa muy importante, muy interesante en Planeta 23 Radio, porque hubo dos aspectos muy importantes, el primero es que iniciamos ya nuestras transmisiones en nuestra cabina virtual, en nuestras nuevas oficinas de HITSA, HITSA es un corporativo que nos ha abierto un espacio para Planeta 2013 y que está dedicado a realizar y a apoyar empresas innovadoras como organizaciones civiles innovadoras, de hecho la idea es tener un centro de innovación empresarial, un centro de innovación social y precisamente el día de ayer, iniciamos ayer nuestra primera transmisión, con lo cual fue pues realmente muy, muy agradable el contar con una sala de juntas, con cocina, con todos los elementos que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras tareas en la comunicación, así que agradecemos al corporativo HITSA que nos haya brindado sus instalaciones el día de ayer, pero también estén ustedes pendientes de las transmisiones de radio durante el fin de semana que nosotros vamos a repetir porque tuvimos la participación de Iram, que es el presidente de la Comisión Nacional de Paz, así que después del corte o a lo mejor en un momentito más yo les voy a pasar parte del audio que tengo ahí grabado del presidente de la Comisión Nacional de Paz, CONAPAS, que se pronuncia para apoyar por completo nuestro evento de los 1440 Minutos por la Paz, en el cual participan más de 300 organizaciones civiles, así que lo tuvimos ayer por radio y fue muy agradable escucharlo, él estaba remoto, él estaba en Querétaro precisamente porque ha tenido reuniones allá y por lo tanto pues nos parece muy importante también agradecerle a Norman Bardavid, el que es nuestro asociado dentro del comité de la convocatoria de los 1440 Minutos que estuvo con nosotros durante el programa, también estuvo Beatriz Nieto, nuestra compañera que formó parte de Planeta 2013 y que estará con nosotros ya muy pronto aquí al aire, una coach espiritual hablando sobre la paz. Hicimos una recopilación de lo del 2 de octubre, hicimos también una entrevista muy interesante con el grupo de Design Your Action que se llaman DIA, DIA es Design Your Action, que son emprendedores sociales muy importante, Juan Manuel de León que tiene este proyecto que se llama Ecoside, y también charlamos con Javiera Sánchez de la Barquera y también Arely Maciel, así que el programa de ayer fue bien, bien interesante, yo les tengo pues un audio precisamente de una parte de Conapaz y si quieren vamos a iniciar con eso, vamos a localizar estos promos muy muy rápido, programas, es ahí, aquí está, se llama Irán Valdés, a ver si nos buscan la fotografía de Irán Valdés Vázquez, es el presidente de la Conapaz y yo les voy a compartir el audio de ayer en la noche sobre esta importante entrevista, es el presidente de la Comisión Nacional de Paz, una comisión que está funcionando con el Senado de la República y que está generando precisamente una agenda por la paz, ahí va el audio de esta importante entrevista, es el presidente de la Comisión Nacional de Paz, una comisión que está funcionando con el Senado, que ha hecho una labor titánica y extraordinaria, recorriendo todos los estados de la República, generando mesas de paz, invitando a las organizaciones civiles que de alguna manera se sienten afín al Estado de Paz desde diferentes ángulos, desde educación, desde ecología, desde salud, desde sustentabilidad, desde derechos humanos, en fin, aquí está con nosotros, Irán, ¿nos escuchas? Muy bien, Norman, un saludo. Gracias, gracias, Irán. Gerardo ya nos escucha. Gerardo, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este momento, pues sí, efectivamente, Norman lo acabas de mencionar, La Paz, México, es actualmente un movimiento ciudadano que sigue creciendo día por día, y así brevemente hacemos un poquito de lo que es lo que es con La Paz, y bueno, fue una iniciativa de ley presentada en el 2011, el 7 de abril, y al pleno de la Cámara de Diputados la presenta la legislatura pasada, para que Con La Paz, México, sea una iniciativa, sencillamente como lo menciona la Comisión Nacional para la Cintura de Paz en la No-Volencia, donde efectivamente promueve la mediación de conflictos tan necesarios en estos momentos que vive el país, en esta situación de movimientos, que lamentablemente vemos cómo la violencia se va reflejando día con día, cómo las estadísticas vamos creciendo, una de ellas, por ejemplo, por mencionar que alguna que nos preocupa mucho, es un movimiento nacional, este año con año están uniendo a las filas de la violencia cerca de 9.000 jóvenes, esto es una situación muy, muy, muy triste y lamentable, donde la sociedad civil tenemos que organizarnos, y hoy es una muestra que este organismo nacional cuenta ya con 400 ONG, con experiencia en el tema de educación para la paz, cultura de paz, mediación de conflictos, y bueno, ante el negativo del Congreso de no legislar esta iniciativa, es la ciudadanía la que aprueba este organismo, el 17 de junio de 2012, y bueno, hoy estamos yendo a cada Estado a crear medios de paz, precisamente con ese objetivo de que sean organismos ciudadanos donde de alguna manera se involucren para promover la política de cultura de paz como algo preventivo a la par de todas las estrategias punitivas que se están dando por parte del gobierno, que tienen que ir a la par, y bueno, México lamentablemente está en pañales en política pública de cultura de paz, déjame decirte que Guatemala ya está muy avanzado, en otros países ya han reformado sus constituciones, ya han adherido a la cultura de paz, como Costa Rica, España, Alemania, Japón, y bueno, la sociedad civil estamos empujando este tipo de iniciativas, entre muchas más, como la Universidad de Cultura de Paz. No es posible que México no tenga una universidad al respecto, solamente tenemos dos universidades que aplican a medir en educación para la paz, mientras un estudiante quiere seguir estudiando un doctorado, tiene que ir al extranjero. Entonces, pues, es la ciudadanía la que hoy en estos momentos tiene una participación importante y fundamental para evitar esta situación que crece y ya confundía lo que es la violencia y nos afecta a todos. ¿Estás escuchando, Gerardo? Así es, escucho fuerte y claro, si Irán también puede escucharme, enviarle una cariñosa y fraternal felicitación por esta labor incansable que realiza al frente de esta Comisión Nacional de Paz y como él bien dice, es muy importante el ir desarrollando una agenda que pueda abrazar diferentes esfuerzos en diferentes capas en donde la sociedad civil a través de diferentes organizaciones va construyendo de manera conjunta diferentes esfuerzos que detonen una cultura de paz. Muy importante una universidad, muy importante la cultura, muy importante foros de expertos, pero sobre todo los grandes, digamos, interlocutores que han logrado grandes acciones pacíficas en algunos ámbitos de tensiones. Así que, pues, una felicitación para Irán que nos ha regalado esta entrevista. Bueno, pues, solamente para complementar, el 21 de septiembre pasado en la ciudad de Querétaro en una de las dos mesas que se realizan año con año con la representación de algunas de las organizaciones, en el caso, por ejemplo, de Monterrey ya todas las organizaciones venían bajo un mismo frente, o sea, vino un interlocutor ofreciendo que todo lo que se ha avanzado en cultura de paz y las acciones que se están tomando que son más de seis mil personas que se están viendo beneficiadas por educación de paz, por cultura de paz, donde se está mediando el proceso de alguna manera de lograr el equilibrio entre dos puntos de vista, entre dos aspectos, entre diferentes maneras de observar lo mismo, pero cómo se encuentra el equilibrio desde cualquiera de nuestras relaciones, hombre-hombre, independientemente de cada una de las fronteras que hemos gestado como humanidad. Si somos dos personas de género diferente, de estrato social diferente, de una raza diferente, de inclusive diferentes nacionalidades, el estado de paz no reconoce fronteras, el estado de paz es un estado de equilibrio responsable y a medida que vayamos encontrando y compartiendo los diferentes procesos que nos permiten desarrollarnos como individuos y como humanidad en un equilibrio responsable, hombre por hombre, y el hombre porque se nos dio la conciencia en relación a todos los reinos que hoy habitan el planeta, es como verdaderamente podremos tener una constante, como un sentido vibratorio de paz. Ese es el objetivo. Todos yo creo que en algunos momentos de la vida hemos sentido el estado de paz y los que de alguna manera estamos al frente de la batalla para ir venciendo nuestros diferentes procesos de desequilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, pues justamente lo que nos toca es ir pacificando cada uno de nosotros. Las pequeñas acciones que vayamos haciendo al sanar nuestras relaciones, nuestro sistema, nuestro sistema educativo que es la base, nuestro sistema financiero, nuestro sistema político, nuestro sistema religioso, que el sistema en esencia ve para el bien del ser humano. En donde está podrido son las cañerías, que a través de tanto tiempo, obviamente lo que ha manejado el sistema ha sido el ego del hombre y no la esencia del hombre. Es el momento al entrar al día galáctico en donde se pretende que seamos una humanidad más divina, ¿qué quiere decir más iluminada? ¿Qué quiere decir en donde despertemos nuestra conciencia crística, la conciencia mesiánica, la conciencia de Quetzalcóatl, la integración de nuestra águila y nuestra serpiente, cuando desde una visión superior veamos por el bien del prójimo, del próximo, de nuestra casa, de la madre tierra, cuando verdaderamente seamos unos conductos sanos para que desde nuestra conciencia regresemos a la conciencia del paraíso, porque se nos ha dado, lo hemos descuidado. Y a medida de que tomamos conciencia, ¿cómo sanamos? Pacificando, viendo el uno por el otro, viendo por el río, viendo por el lago, viendo por el mar, viendo por reciclar lo que consideramos basura, generando energía limpia, sanando nuestras relaciones, pidiéndonos perdón. Así logramos empatía, así fortalecemos el tejido social, así, de una manera realmente de hermandad. Y en estos momentos en donde 27 estados de la República se vieron afectados por todas las grandes problemáticas meteorológicas, tenemos que afrontar el reto. Me han dicho que es dos veces superior a los daños del temblor del 85. Nada más que está muy diluido en todo el país. Se necesita... Sí, adelante, Irán. Efectivamente, Norma, tiene razón. El ángel de que el portal se respetara, tiene que estar primero uno mismo. Un último, nomás por agregar algo, es muy importante que este movimiento está guardado en las cúmeras internacionales de la UNESCO y en nuestra propia constitución en el 89, en fracción décima. Nosotros, como estudiosos del tema de educación para la paz, entendemos que hay una ciencia que se llama ideología, es la ciencia de la paz, y por ser ciencia es objeto de estudio. Así es que, al enfocarnos de estos temas, nos damos cuenta que la propia UNESCO nos da la falta para que todos los estados, en este caso México, empiecen a implementar una política pública de cultura de paz. independientemente de la universidad, independientemente de la Comisión Nacional, que son muy importantes, estamos pidiendo entre ellas una muy importante, que también es que los jóvenes hagan el servicio a la cultura de paz, con la debida capacitación, por supuesto, a la paz al servicio americano. Es muy importante involucrar a los jóvenes, los jóvenes son el futuro, son el momento, y bueno, es decirles que este movimiento internacional trae varias iniciativas, lo cual lo estamos logrando, ya en el estado de Jalisco, está por aprobarse, ya con un presupuesto, el Comité Jalisco para la Cultura de Paz, en el estado de Querétaro, parece que ya vamos a firmar un convenio con la universidad. Bien, pues este es Irán Valdés, el presidente de la Comisión Nacional de Paz, que nos regalara una entrevista el día de ayer en Planeta 2013 Radio Web, y pues nos parece muy importante que una personalidad, que es el presidente de la Comisión Nacional de Paz, que trabaja con el Senado, nos haya concedido el día de ayer una entrevista, de lo cual agradecemos también a los buenos oficios de Norma Mardavid, y bueno, ya pasaremos otras fracciones, otros fragmentos aquí en el programa. Ya llegó Elizabeth Ugalde, está con nosotros de Espacio Vital, del Campamento México, y regresamos después de esta pequeña pausa para charlar con ella. No se vaya, esto es Conciencia Planeta.